Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo, signo de Virgo. En el aquí y en el ahora, signo de Virgo, te dice el universo que no estás teniendo como una dirección, o sea, estás un poco sin rumbo, hay un poco de inseguridad, de irresponsabilidad quizá para esta semana. Así que necesitas enfocarte mente, cuerpo y alma, necesitas unificarte mente, cuerpo y alma para que esta semana sea de gran éxito y no sea de confusión. En la guía angelical te dicen los ángeles que esta semana te invitan a que te apegues a la naturaleza, a que posiblemente te vayas a algún bosque, a que estés en contacto con la naturaleza, con el pasto, con los árboles, a que puedas sentir ese aroma de bienestar, de paz, de vida, a que escuches los sonidos de la naturaleza, que te relajes y que en ese lugar puedas hacer alguna meditación, alguna oración para que puedas soltar esa energía que estás teniendo ahorita y te empieces a unificar mente, cuerpo y alma para que te den esa guía espiritual y esa dirección que esta semana no has encontrado en tu vida. En la cuestión del dinero, en la cuestión del trabajo, te dice el universo que evites discusiones inútiles, que antes de llevar a exponer un caso, tengas bien presente cuáles son los pros y las contras y si es algo que tú puedes solucionar, no lo dejes para que los demás lo solucionen. Aquí entra un poco de esa responsabilidad que a ti te toca para poder solucionar las cosas. En el amor te dice el universo que debes de ir momento a momento, tienes que ir despacio, vas muy rápido, signo de Virgo, vas muy rápido, entonces es momento de que dejes que las cosas se den, de que las cosas fluyan. Esto es porque ahorita no estás unificado, unificadamente cuerpo y alma, así que necesitas hacer mucha meditación, oración, entregarte a tu poder superior, pedirle que te unifique tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que tengas una línea por la cual caminar, signo de Virgo. Así que esta semana yo te recomiendo que utilices incienso de sándalo, incienso de vainilla para que te den esa paz, esa tranquilidad y te ayuden a estar como en el camino adecuado. En tu suerte, tu día es el miércoles, la hora es a las 2 de la tarde, tu número es el 4 y tu color es el verde en cualquiera de sus tonalidades. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, comentes, compartas y bueno, pues cada vez podamos ser más personas en energía de lanza de luz. Si tú deseas una consulta personalizada, te invito a que me busques en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz y ahí me puedes enviar un inbox e inmediatamente te respondo y ahí podemos agendar tu consulta, te doy la información de los costos, los horarios y también si te interesa asistir a nuestras transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot en donde tú puedes hacer la pregunta que tú desees e inmediatamente el Tarot te responde por medio de mi interpretación. Es totalmente gratis ahí, pues te esperamos los días martes. ¿Ok? Pues bien, yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Espero que esta semana tu mente, cuerpo y alma estén unificados, signo de Virgo. Hasta la próxima.